Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chéveres Y hoy les traigo un video de los favoritos del mes de enero Y espero que estén todas listas para ver qué fue lo que usé, no son muchas cosas Y también les traigo los favoritos de... Y también les traigo los productos acabados que tengo desde la última vez que lo hice Así que espero que estén listos para este video Lo primero que quiero decir es que en enero en Houston suele hacer bastante, bastante, bastante Así que mi primer favorito es esta chaqueta de acá Y es... no tiene marca, la compré en una tienda que se llama Sun Club Y es así, pero no solo calienta, sino también es impermeable Y estos días han hecho así como lluvia con frío, lo cual es súper desagradable si te mojas Y es increíble y le puedes... o sea, tiene la opción de que le quites la capucha o dejársela A mí me gusta en particular con capucha Pero obviamente a veces se dificulta y se sienta muy bien en el cuerpo, me encanta Y solo me costó como... como 23 dólares Ahora sí, ya para empezar con maquillaje como tal O cuidados del cabello y eso Les voy a mencionar este aceite de argán que se llama Hasp Y es este que tengo aquí Y dice que solo te pones una cantidad de producto en las manos, te lo esparces y le pones en el cabello Y de verdad ha mejorado bastante mi cabello Me encanta este producto y solo cuesta un dólar Así que está fino, creo que se puede encontrar en varias partes del mundo Porque es un producto importado según lo que tengo aquí No está hecho aquí en Estados Unidos o por lo menos Y viene en varios idiomas, así que creo que lo puedes encontrar en tu país Pero de todas maneras el aceite de argán es igual aquí y allá O sea, sea cualidad de la marca Adoicen, my name is the... Si está hecho aquí en Estados Unidos Ups, perdón Pero el aceite de argán como les dije es universal Así que lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo Pero te recomiendo, es buenísimo El aceite de argán no como tanto la marca Ahora sí, para entrar con maquillaje Lo primero que voy a hacer es este producto para las cejas que hace Sinaí Sinaí Guerrero del canal Sinaí Guerrero o My Magical World Y es como un deep brow de Anastasia Es súper pigmentado No sé, no tengo ni idea cómo lo hace Pero es una cremita, cremita Y pinta súper bien Pero o sea, que no es que es sólido Sino que se va difuminando Y es excelente para las cejas Lo he estado usando durante todo este mes Y de verdad que no tengo ningún tipo de queja Se queda allí y no se cae Es tipo waterproof Y no tengo ni idea cómo lo hace Pero me encanta Y ella me regaló Fue este potecito así chiquitín Pero esto dura full Y me encantó Otra cosa que estoy usando para mi ceja Es esta sombrita de Persony Que compré allá en Venezuela Y la compré con ese sentido Que es como para sellar Cuando pongo corrector Dije, ay necesito un poquito Algo más bonito Así que vi esta sombrita allá Y estaba económica Entre paréntesis Y me parece que está súper bien La pigmentación Es súper suave Y se difumina muy bien Así que sí Esta ha sido mi favorita Y esta ha sido básicamente Mi rutina de cejas Si le sumamos Que es mi favorita Y la más buscada Esta tiene historia En los blogs Esta sombra Balmy Medio para cejas Es increíble Me encanta Es súper buena Y duran full Yo tengo un año Con la clara Y ahora que me teñí El cabello Pues era más oscura Así que encontré esta Gracias a Dios Porque era imposible Encontrarla Y Lo que me gusta Es la combinación Que dan estas dos cosas Son increíbles De verdad Me encantan Estas dos cosas Son mis favoritos Para la ceja Y después le pones Un buen corrector Y la sombrita de Persony Y perfecta Las cejas más bellas del mundo Tengo que mencionar Como corrector Ya creo que Me da pena Sacarlo Porque es así Como que Demasiadas veces Lo mencionaba Pareciera que no tuviera Pero es este corrector De Pro Pro Conceal De Ella Girls Pero wow Es increíble De verdad que es el mejor Concealer que hay allá afuera El mejor corrector Viene con su brochita Incluida Y solo apretas Lo malo es que Ya cuando se está acabando Es difícil sacarlo Pero bueno Apretas bastante Y se hace como una bolita Y ya sabes Como que se abren las cerditas Y ahí ya sabes Que tienes el corrector Y te lo empiezas a echar No necesitas brocha Ni nada Yo soy maniática De las brochas Así que yo uso una brocha Pero de verdad Que no necesitas Absolutamente nada Y sé que es Alta definición Así que sí Está súper bueno Y ya es como La 500B Que lo saco Hablando de otro corrector Voy a sacar este corrector De MAC Que yo Estoy divorciada de él Pero estamos como Reconciliándonos Y ¿Para qué lo estoy usando? Lo estoy usando Es para Fijar mis cejas Que se vea de una manera natural Y también Perfilar los labios Así que Ahora sí Nos estamos llevando bien Porque para eso Es excelente Él es súper bueno Tiene una cobertura Demasiado buena Y se va adaptando Muy bien a tu piel Ya que le da como Un acabado Un acabado así Natural O sea como que Se ve que es de tu piel Y no tiene mucho brillo Lo cual es excelente Pero Si te lo pones Debajo de los ojos Se craquea todo Y se te ve horrible Yo me daba cuenta Yo me veía las líneas Así promartadísimas Y yo No Este corrector No es para eso Y la misma chama de MAC Me dijo Porque había una maquilladora Que decía Claro que sí Claro que sí se usa Y yo así como que Men no Estoy diciendo que no funciona Y la misma chama de MAC Me dijo No Este es para las imperfecciones Fuera del área Fuera de esa área Y yo así como que Ah Lo había dicho antes Pero sí O sea Como yo no tengo Muchas imperfecciones Así en la cara Este me sirve Es perfecto Para las cejas Y los labios Otra cosa Que es favorita De productos De la cara Es esta BB Cream De Rimmel La versión mate Es mucho mejor Que la versión original Ahorita han reformulado O le cambiaron El packaging A todas Así que Hay nuevas Pero bueno Esta es la vieja Era la mate Es de verdad Súper buena Me encanta A mí me encanta Esta BB Cream Y cuando me la pongo Recibo Demasiado Al ojo Al ojo Al agos Y Esta tiene nueve beneficios Y Una cosa de las que más me gusta Es que tiene protector solar incluido Y te deja la piel increíble De verdad Es súper súper ligera Esta es mi favorita Y la combino Con este polvo Que me regaló Sinai Esta navidad De Balmy Es un polvo suelto Y es súper chévere Porque No sé Es súper suelto Y a la vez Tiene un olor muy rico A talco de bebé Y Como que es la combinación Perfecta Como que Estas dos cosas Se llevan súper bien Y me hacen la cara Demasiado bella Una brocha Que tengo que mencionar En este mes de enero Desde que la adquirí En diciembre Dije Esta es la mejor brocha Que hay Es esta brocha Tilo Bolly Del set Ese que vende En Kabuki Es una imitación de Sigma Pero es increíble Para esta área Para hacer esto Para tapar cosas No sé Me encanta Es la mejor brocha Que he tenido En el momento Ojalá la vendieran Por separado Pero lastimosamente Tienes que comprar Todo el kit Para que te venga Esta brocha Pero bueno El kit también es Igualito que esta brocha Son excelentes Así que No hay nada que arrepentirse Me encanta Y Este De productos de labios Vamos a empezar Con esta cremita O este bálsamo Labial con color De Covergirl Que se llama Smoochies Etzo Etzo O Etzo Covergirl Y este se llama Selfie En inglés Y se llama Solo para ti En español Hashtag Solo para ti Y es Súper Es súper buena Y pinta así Rosadita Súper claro Me gusta usarla Es para la escuela Porque me hidrata Los labios Sobre todo en invierno Fíjense que no me ha pasado Lo que se me quemó Los labios Ni nada de esas cosas Es porque Desde que llegué Empecé con los bálsamos Y los bálsamos Y los bálsamos Para que no me pasaran Y este ha sido Como el que agarro Más Cuando no estoy Usando eso Suelo ir por esta Nueva adquisición Que la compré Apenas llegué En En Enero Y son los Lava lips De Lip lava De Covergirl Y son Increíbles Estos colores Están pigmentados Son demasiado Buenos Este Les voy a hacer Otro Surge Voy a hacer Un colores Con el rojo Siento que Este es un color Muy bueno Para San Valentín Pero si Está soltado Porque No creo que Nadie quiera Que lo besa Con este regostón Y les voy a hacer Una estrellita Con el naranja Y Les hice forma Es para que vean Lo fácil Que es el aplicador Lo versátil Aquí están De verdad Me gustan Bastante Ahora vamos Con mi película Favorita De todo el mes Y ha sido Mean Girls No sé por qué Todas las noches Pongo Mean Girls Está en Netflix Ahí en mi iPad Que está ahí atrás Y todas las noches La veo Es increíble Y no sé Me gusta verlo Muy repetidas veces Y no me importa Es una película Muy buena Tiene como unos cuantos años Que ya casi una década Tiene Tiene ya la década Y algo Pero de verdad Que cada vez que la veo Me entretiene Un poco más Además no sé Uno agarra palabras Que se usan El día a día Con esa película Así que de verdad Que no sé La he visto todo el día Y no creo que No creo que pare Pero me dice Este Otro favorito Es mi canción favorita Y estoy pegadísima Con la de Me quemas De Chino y Nacho Wow Es demasiado buena Esa canción No sé Hasta hice Un video bailando Ahí en el video blog Vaya Es demasiado buena Es una buena canción Me encanta Pero yo me quemas De Chino y Nacho Se llama No sé Chino y Nacho Más gente de Zona Y también Los Cadillac Aunque esa gente Es muy chavita Pero bueno Así es la vida Ahora Vamos con los productos Terminados De este mes Y lo primero Que les voy a mencionar Es otro jabón De Bath & Body Works Que son los jabones Que yo tengo En mi cocina Y este se llamaba East the season East the season No sé cómo se diga Esa palabra Pero era de navidad Y olía a Manzanas Olía a manzana Canela Así tipo cosas de navidad Entonces no sé Me gustó bastante Y no sé Si conservar el pote Para echarle Cualquier otro Jabón adentro Y tener un jabón De navidad Pero creo que La respuesta De hacer Ya que ya que ya que ya Lo otro Estoy súper orgullosa Porque he terminado Tres cosas de maquillaje Lo cual Es muy difícil Para mí Y lo primero Es un polvo compacto Lo terminé de usar En Venezuela Y es el Dream Wonder De Maybelline No sé si el producto Trae muy poco Bueno no Trae más o menos O que yo lo use Súper Pero la verdad Que se los Extra mega Recomiendo Este polvo Es Excelente Cubre los poros Cubre las líneas de expresión Te cubre toda la cara No necesitas ningún otro tipo de maquillaje Sino solo el polvo Es buenísimo Es un polvo Que yo recomendaría Para llevar en la cartera Porque es de una pasada Con la misma foca que tiene Y listo Estás lista De verdad que Este lo volvería a comprar Con los ojos cerrados Y como yo dije Ya si no tuviera más Entonces si no tuviera Tantos polvos como tengo Fuera corriendo A buscarlo Porque es excelente Y es de la línea regular Así que No hay prisa Lo otro que terminé Fue este primer De ojos De Urban Decay Y el original Y de verdad que es El mejor primer De ojos Que puedas tener Ya le queda como Una usada Y ya Tengo la No mentira Yo lo premí Tengo la versión grande Y ya por supuesto Ya la voy a empezar a usar Porque ya terminé este Pero Es increíble este primer De verdad con este primer No necesitas ningún otro Te lo recomiendo Vale la pena invertir La plata en ellos Lo otro Que terminé Fue la pega de Duo Esta que está aquí Y otro favorito Del mes de enero Mes de diciembre Han sido las pestañas postizas De verdad me he vuelto Como una experta Bien por mi Palmadita En la espalda Porque de verdad Ya dominé la técnica Que antes para mí Era imposible Yo no me las podía poner Era increíble Así que superación personal Y me terminé Mi pega favorita Duo Clear Porque a mí no me gusta La negra Me gusta Es la La clear Porque la clear Sigue para todo Pues así que Sí Me la terminé Y creo que es La mejor pega Que hay ahorita En el mercado He probado varias Porque Ardell trae la muestrica He probado Diversas marcas Durante toda mi vida Y siempre me voy a quedar Con la Duo Es la mejor que hay Otra cosa que terminé Fueron Estas toallitas Se llaman Cottonale Y son toallitas Que te puedes Lavar Te puedes No sé qué Puedes hacer todo Pero lo importante Es que las puedes Botar por la poceta O por el retrete Y se van Y no Son para eso Pues Entonces es increíble Para tenerlas en el baño Por si acaso O sea no quiero entrar En mucho detalle Pero a mí me gusta Mucho limpiarme Son los pies Con esto Cuando voy a dormir Me gusta pasarme La toallita Y después la tiro En la poceta Y listo pues Pero Es genial tenerlas allí También para eso Para lo que estamos Tú y yo pensando Otra cosa que me terminé Fueron estas toallitas Que compré en Venezuela Que son de pepino Y huelen asquerosamente A pepino tal cual Pero eran buenas Para limpiar la cara Yo sentía que refrescaba Y que me veía Como más limpia Más energizada De verdad que A la final Me terminaron gustando No creo que aquí Las Las haya Tampoco con ese olor Porque no creo Que nadie las compre Pero Las empecé odiando Y las terminé Me terminó gustando Para eso Pues no para De quitarme maquillaje Siento que Aún le hace faltar Un poquito más De ayuda Con eso Pero Si las compraría Para Cuando me despierto Ahí me pongo Mi toallita Y yo tengo Una cara limpia Para el día Así que si Esta está muy buena Y esos han sido Todos mis favoritos Y terminados del mes Bueno Y productos terminados Pero espero Que lo hayas disfrutado Y que te haya gustado Y si Quieres Apoyarme Suscríbete a este canal Compártelo con todas tus amigas Déjame un like Y escribe en la cajita De comentarios Es la mejor forma Que tú me puedes agradecer Por haberte hecho reír Por haberte hecho Por haberte distraído Lo que sea Así que Les mando un besote Muchísimas gracias Por estar aquí Bye No voy a quedar Esto va Debajo a la base Así que Lo que va No importa Como quede No lo tienes que Perfeccionar mucho Pero si Bájate un poquito Porque A la final Lo que vamos a hacer Es cubriendo Vamos a aplicar Nuestra base Y estoy usando Esta de Manifacto Lasing Performance Y esta diseñada Para escenarios Y esto Y por eso La pico con mi Y luego La voy a sellar Con un polvo Estudio Pintenado Y siento que Es la combinación Perfecta Para una piel Así tipo Show Déjenme las opiniones Acá van Y me estoy muriendo Por Cuchi Cuchi